En la vereda Filipinas, en donde se encuentran concentrados los excombatientes de las FARC, fue inaugurada las carpas azules. En este punto está próximo a iniciar la sustitución de cultivos ilícitos. En la vereda de Filipinas, en el departamento de Arauca, se inauguró la carpeta azul, que son las zonas vereales transitorias de normalización, donde se encuentran los excombatientes de la guerrilla de las FARC. Hoy se inauguró para nosotros la carpa azul. ¿Qué es la carpa azul? El gobierno nacional diseñó un mecanismo mediante el cual todas las instituciones, en cabeza de los militares, acompañan el proceso de implementación, desarme y seguridad de los excombatientes de la FARC. Fuimos invitados el procurador, la fiscalía, el alcalde territorial, la gobernación, el de la Agencia Nacional de Renovación del Territorio, al mejor, la de Normalización, las Naciones Unidas, delegados mismos de los excombatientes, la Policía Nacional y la curia. Y pudimos oír sobre las diferentes inquietudes que se plantean dentro de la implementación. Podemos dar un parte de lo que hemos avanzado. Nosotros ya garantizamos la dotación y la construcción del puesto de salud, pero no tenemos terreno. Entonces hay una dificultad y es que la Agencia Nacional de Tierras debe cumplir con la compra de 150 hectáreos donde van a funcionar y van a vivir los excombatientes. El alcalde Renzo Martínez presentó a través del OCAD para el acueducto de la zona y nosotros participaremos en lo que podamos. La sustitución de cultivos ilícitos se acordó mediante acompañamiento de la gobernación de Arauca. De alguna forma la sustitución de cultivos ya se acordó mediante un ejercicio de acompañamiento que hizo la gobernación y podemos anunciarle ya al país y a nuestro departamento, lógicamente, que ya hay acuerdo finiquitado sobre la sustitución de y ser uno, sino el primero, el segundo departamento del país que va a quedar libre de coca. Eso ya se culminó el día 10, la inscripción de la totalidad de las personas que hicieron parte del acuerdo. En la zona vereal transitoria de normalización se presentan algunas dificultades. Finalmente se plantearon una serie de dificultades, pero que podemos dar como un parte de victoria en el sentido de que la institucionalidad regional ha cumplido y ha acompañado y existe un compromiso reiterado de los desmovilizados de seguir adelante con este proceso en la implementación feliz de este ejercicio en el territorio y creemos que a los araucanos hay que decirle este es el camino correcto para la consolidación y para hacer posible el sueño de un territorio próspero, viable y sobre todo en paz. La administración departamental hará algunas inversiones en este sector del departamento de Arauca. Sí, nosotros dentro de este ejercicio de los acuerdos de la sustitución de cultivos ya tenemos en página lo del puente sobre las bocas del L, eso es por más de 5 mil millones de pesos. Ya presentamos la propuesta para el anillo o el circuito vial de este territorio que va desde Puerto Jordán, Filipinas, el mismo puente, Las Cruces, ya con sustitución de cultivos ya más de 500 millones con compra de materiales se recuperó a través de un convenio con el municipio y la nación, más de 800 millones de pesos que se invirtieron para la recuperación de un sector del plan 51, o plan 50-51 que se hizo también mediante el gobierno nacional y el municipio de Arauquita mediante convenio. Realmente hemos avanzado y creo que podemos decir que además de eso ya se gradúan 360, 360 nuevos excombatientes que ya se están capacitando y formalizando para en su parte de educación, ya hicimos los convenios con las diferentes universidades para que hagan parte de la capacitación en productividad, ya hicimos un convenio con el gobierno municipal y se va a establecer una sede de la UNAD en este territorio. Creo que en tan poquito tiempo es mucho lo que podemos decir que hemos avanzado. Desde la semana pasada se encuentran habilitadas las carpas azules en la vereda de Filipina.